¿Cómo avanzan las investigaciones respecto a la camioneta blanca? Esta camioneta, que la hemos visto mucho en estos últimos días, se ha vuelto un tanto famosa, ha sido utilizada para este ataque, veíamos los videos durante estos días de paro en la casa del alcalde Johnny Fernández. Y hoy quiero saludarlo, doctor Tapia, gracias por estar con nosotros. Servín Tapia, director de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía. ¿Qué se ha podido establecer hasta el momento, doctor? ¿Cómo le va? Buen día. Dentro de la investigación que se está haciendo a través del Ministerio Público, la señora fiscal ya ha citado a varias personas que están involucradas dentro de este hecho. Entonces, a partir de la fecha van a comenzar las citaciones, van a comenzar a hacer todo el proceso de investigación con los documentos, con la entrada y salida de los vehículos, la declaración de las personas que van a ser citadas. Y de acuerdo a eso, se llegará a una conclusión dentro de este proceso. ¿Cuáles son las certezas que se tienen sobre esta camioneta hasta el momento, por parte de su dirección, doctor? Efectivamente, esta camioneta es la que estaba involucrada en los hechos, por el número de placas y todo, nosotros ya hemos presentado esa documentación al Ministerio Público y es a raíz de eso que el Ministerio Público está comenzando a hacer la citación a las personas responsables de este vehículo. ¿A qué secretaría pertenecía o a qué dirección esta camioneta? Era de dirección de coordinación distrital. Bien. ¿Cuántas personas van a ser citadas? El Ministerio Público es el que tiene la facultad, según lo que nos dijo la fiscal, ella va a comenzar a citar a varias personas, no nos dijo la cantidad, pero ella al tener la facultad de ser la directora de la investigación, ella comenzará a citar como que a partir de ahora comienzan las citaciones a todas las personas que estaban involucradas en estos hechos. Ahora, ¿se pudo establecer si esta camioneta fue o no fue manejada por alguien que no era funcionario público? No, las personas que manejaban ese vehículo eran funcionarios de la alcaldía. ¿Esto está confirmado? Confirmado, confirmado. ¿Y qué grado de responsabilidad tiene el director que estaba a cargo, digamos en esta dirección más de redundancia, de la cual se sustrae la camioneta? Claro, hay una persona que es encargada de cada vehículo, él es el que tiene la responsabilidad sobre el cuidado del manejo y qué direccionalidad se le da a cada vehículo. Entonces, él es el que tiene la principal persona que tiene que responder y tiene que explicar qué pasó durante el día 8 con esa camioneta. Bien, le quiero agradecer por estos minutos, doctor. Gracias, querido. Hasta luego. Hasta una próxima oportunidad. Bueno, señoras y señores, tenemos información de Último Momento. Ahora para usted.